Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Nosotros dejasteis también muchísimos comentarios en el anterior episodio dejando muchísimas ideas que teníais que algunas de ellas las vamos a utilizar para seguir decorando la casa y ya sabéis que también estábamos poniendo por aquí una especie de comedor, salón con sus mesitas y tal y queríamos poner un poco más de alfombra. He deciros que he estado reproduciendo un poco las ovejas y esquilando un poquito más, no mucho más, pero si lo he dejado un poco preparado para que en este episodio podamos esquilar la lana que nos queda y terminar lo que es la zona baja además de otras decoraciones. Ahora sí, se acaba de hacer de noche y como ya sabéis tenemos un objetivo muy chuli que es conseguir enderpearls así que vamos a ir a ver si podemos conseguir algunas enderpearls más en la zona del desierto. Vamos a buscar a los queridos endermans y yo creo que es lo primero que vamos a hacer, pero como veis chicos ando medio en pelotillas. ¿Por qué? Porque el otro día se me gastó la pechera de hierro. Por lo tanto, lo primero, justamente antes de irnos, voy a hacerme lo que es el peto de armadura de hierro y vamos a encantar lo que sería la armadura porque el otro día también tuvimos algunos problemillas con creepers, endermans y demás cosas y eso fue un poquito peligroso. Hoy no quiero arriesgarme tanto, pero bueno, ya sabéis chicos que ir al desierto por la noche pues es algo que siempre se puede complicar, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a hacer chicos es encantar todo lo que es la armadura, que de hecho no tenía nada encantado de la armadura, cosa que no me gusta. Ya sabéis que soy un tipo precavido y sobre todo en hardcore, así que le vamos a poner un poco pues lo que pillemos. Protección contra proyectiles, esto si me mola. Vamos a poner por aquí protección contra ráfagas, pues vale, yo prefiero una protección 1 o algo así. Protección contra ráfagas y dale. Hoy chicos no vamos a tener suerte con los encantamientos, quién sabe. Protección contra ráfagas, vale. Somos inmunes a las ráfagas, aparte de eso, poquito más. Sí que me hubiera gustado que me dieran un poquito de protección para que tuviéramos más armadura. Pero bueno chicos, ya sabéis que estas cosas no las podemos elegir, al menos no en hardcore 360 que vamos ahí a pelo. Así que lo que vamos a hacer ahora sí chicos es largarnos de aquí. Espero que no haya demasiados enemigos, pero eso es pedir mucho. Nos quedaba una de las pociones, bueno de hecho tenemos dos pociones de estas de rapidez de 8 minutos que hicimos el otro día también para este mismo objetivo. Por lo tanto vamos a utilizarlas, me voy a equipar el arco y nos vamos a llevar a nuestros perritos también porque nos van a ayudar. Hay un gato aquí que se ha colado. ¿Qué pasa señor Lu? Creo que este era Lu y el otro era el troll. Ya no me acuerdo exactamente de los nombres chicos, pero nos vamos a pirar de aquí. Ahora sí, vamos a llevarnos a nuestros perritos. Vamos babies, tenemos una misión, tenemos que cazar a los Endermans. Como veis chicos por aquí, como os digo, he reproducido un montón las ovejas, he aprovechado entre capítulo y capítulo para hacerlo. Voy a pasar, porque por ahí hay un esqueleto que me estaba disparando, pero voy a pasar de él. No sé si los perritos van a pasar igual de él o van a ir a por él. Esperar, esperar, esperar. Tengo que proteger a mis perritos porque si no el esqueleto puede matarlos. Vale, vamos a coger el hueso que nunca se sabe para qué podemos utilizarlo. Y ahora sí, a ver si hoy tenemos un poquito más de suerte, porque el otro día dimos una buena vuelta por la zona del desierto y nada, no encontramos absolutamente nada. También me voy a poner por aquí el mapa chicos para ir revisando un poco por si nos perdemos. Y ¿cuáles de las ideas que me dejasteis el otro día son las que vamos a hacer hoy de decoración en nuestra casa? Pues mucha gente dejó la idea de hacer una chimenea. Y lo he estado pensando y me parece una gran idea, lo de hacer la chimenea, porque no sé, puede quedar muy chula en la zona interior de casa. Quizás a lo mejor no quede tan bien en la zona interior, pero es algo que quiero comprobar, así que supongo que en el día de hoy la haremos. Ya sabéis que nuestra casa la mayor parte es de madera, así que vamos a tener un pequeño lío por ahí. Pero lo apañaremos ahora con distintos materiales que cambiaremos a lo mejor en la pared, en el suelo, un poquito alrededor de la zona donde se va a quedar lo que es el fuego de la decoración de la chimenea. Y yo creo que quedará bien. Ahora sí, tendremos que probarlo. Como siempre chicos, vamos probándolo en cada episodio y si hace falta retocar algo, pues ya sabéis que podéis igual también, como siempre, dejarlo por ahí en los comentarios por si acaso. Si alguna cosa la hemos dejado mal hecha o cualquier cosa chicos, cualquier retoque. Igual también os digo, como os dije en el anterior episodio, que podéis dejar cualquier tipo de comentario con ideas para la decoración de la casa. ¿Cómo va la cosa? Yo desde aquí no veo nada chicos, ya sabéis que estoy medio ciego, pero aparte de que esté medio ciego no veo ningún Enderman nunca. Chicos, esto no puede ser. No sé por qué zona saldría más o por cuál menos, pero ya sabéis que esta es la zona más llana. Se supone que desde aquí deberíamos de ver algo. Vale, y ojito, porque tengo que ir comiendo. Vamos a ir hacia la siguiente aldea, porque por ahí también vimos algún Enderman el otro día. Y a ver si hay suerte. Aldeanos, mejor que os metáis en casa, porque si no van a venir los señores zombies y no van a tener tanta piedad como tengo yo con mi espada. Aunque todo el que se me cruza muere. ¿Eh? ¿Hay un creeper ahí encerrado? ¿Qué pasa señor? ¿Qué tal le va la vida? No revientes hombre, qué manía de reventar. Van a dejar un boquete aquí en el desierto, al final va a parecer que ha caído un meteorito. ¡Oh! Chicos, lo veo. Lo estáis viendo, ¿verdad? ¡Oh yeah! Ahora sí. Ese Enderman no tiene que escaparse. Vamos a matar a los enemigos rápido para que no molesten. Ojo con el creeper que me mata a los lobitos. Y ahora sí, hemos visualizado... ¡Vaya! Le tiene que dar, ¿eh? El segundo creeper que quedaba por ahí le tiene que dar a mis perritos. Ahora sí, chicos, no se puede escapar. Hola Enderman, no es nada personal. No me mires con esos ojitos. Me das tapera. Me das perilla, señor Enderman. ¡Pero tengo una misión! ¡Tengo una misión! ¡Vale! ¡Oh yeah! Chicos, sí señor. Bien, una Ender Pearl más. Con esta creo, si no me fallan las cuentas ni la memoria, que tenemos cinco. Y nos hacían falta ocho. Así que en un par de noches quizás podamos conseguirlas todas. Sí que es verdad y también como os dije el otro día, había pensado que entre episodio y episodio podía, pues... Entre que estoy preparando lo de las ovejas y todas esas cosas para la decoración, había pensado, pues eso, darme una vuelta por el desierto. Y de hecho lo he hecho, lo hice, digamos, mientras estaban apareando las ovejas, creciendo, recuperando la lana y todo eso. Estuve dando una vuelta por el desierto, pero si os digo la verdad, por mucha vuelta que di, no encontré ningún Enderman. No sé si es que... Bueno, 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 chicos. Estoy viendo a otro. No sé qué pasaría, pero... No sé, entre episodio y episodio lo intenté encontrar más Endermans y no pude. No sé por qué. Pero ninguno, ¿eh? Es que no vi ni uno. Vamos, ahora sí, con el segundo Enderman del día, chicos. Hoy vamos a tener suerte, yo creo. No sé si me ha soltado... No, no me ha soltado nada, chicos. Vale, al menos los estamos encontrando. Ojito. Vale. Me estoy empanando, como siempre, con el tema de la comida. A ver, ojo. Vamos a comer y vamos a seguir mirando. No sé si es que hoy me he levantado con los ojos más descansados o algo así. Pero me está pareciendo ver otro por allí. En serio, de verdad. No me lo puedo creer. No sé si es un Enderman o es que me lo estoy imaginando ya. Pero... Ah, no, no, no. Es un cactus. Chicos, este cactus de aquí, desde lejos, me estaba pareciendo que era un Enderman. Como son así altos y oscuritos... Y ahora de noche es bastante difícil verles a cierta distancia. Vale, pues ya que estamos, también voy a dar una vueltecita por aquí. Aprovechemos la noche a tope. Cómo no. Vale. Tenemos por aquí esto, muchos esqueletos, pero pocos Endermans. Y me di una buena vuelta, ¿eh? Porque creo que me di una vuelta durante dos noches. Que es lo que tardé en terminar de arreglar lo de la granja para hoy. Y ni un Enderman, os lo juro, chicos. No sé si es que no los vi o iba un poco empanado o algo. Pero no lo vi. No vi a los queridos Endermans. ¿Por qué os escondéis de mí? Saben lo que les va a ocurrir y no salen. Hombre, realmente son tipos listos, pero... No deberían, no deberían de esconderse. Se está haciendo de día, yo creo, sí. Bueno, chicos, no está mal. No está mal lo que hemos hecho en esta noche. De todas maneras, voy a darme una vuelta... Hacia la aldea por la que hemos venido. No vaya a ser que se haya spawneado por ahí alguno. Que muchas veces suele pasar. Que estás por una zona, no hay ninguno, pero vuelves y aparecen. Entonces hay que mirarlo bien. Vale. De momento no veo nada. Ahora que es un poco de día quizás los podamos ver a más distancia. Pero no. No veo mucho desde aquí. Por ahí entre los árboles podrían estar escondidos, camuflados. Pero no. No veo nada, chicos. Vale. Pues nada, en fin. No ha salido mal, ¿eh? No ha salido mal. No hay ninguna noche que hayamos salido a la aventura y que hayamos conseguido más de una Ender Pearls. No sé por qué, chicos. Tenemos mala suerte con eso. Pero bueno, no hay problema. Tenemos que hacer muchísima decoración en casa y hay un montón de ideas que me gustan. Sí que comentaros una cosa. Lo del tema de la chimenea había pensado... Esto es una idea así en plan genérica, chicos. Que la vamos a hacer, yo creo que por la parte interior de casa. Pero realmente por la parte exterior creo que no la vamos a hacer. No sé si me entendéis. O sea, es decir, la decoración de lo que es la chimenea en la parte interior quiero ponerla. Pero la chimenea por la parte de fuera, que es lo que tendría sentido hacer. No sé si la vamos a poner. Porque ya que la casa, digamos, que está como medio camuflada con el tema de que es una casa montaña y tal. Quizás la chimenea queda un poco antiestética por fuera. Pero igual también lo probaremos. ¿Qué material vamos a usar para la chimenea? Pues yo había pensado hacer bloques de ladrillo de piedra porque me gustan mucho para la decoración interior. Y además con este texture pack, el natural texture pack, que es el que estamos utilizando para la aventura. Creo que queda también bastante bien lo que es combinada... Lo que son los bloques de madera de jungla. De esta que tenemos por aquí, chicos. La que hemos usado prácticamente en todos lados. Esta madera queda muy bien con lo que es el ladrillo de piedra. O al menos a mí me lo parece. Entonces vamos a ir probando un poco. Pero yo creo que me gusta la idea. Vale, vamos a dejar los perritos fuera. Ahora sí, chicos, vamos para afuera. Venid aquí, perretes. Muchas gracias por vuestra ayuda. Os daré un chuliteoncillo si os portáis bien. Vamos a ver, creo que tenía algunos por aquí, así que sí. Vamos a darles de comer que les ha reventado un creeper en la cara. Y aún así, aguantan, ¿eh? Los tíos. Ahí están, ahí están. Todos felices. Vale. Ahora sí, voy a esquilar también las ovejas. Lo primero. Para... Maldita oveja bugueada. Fijaros, la esquilo aquí, pero seguramente que la lana esté ahí. ¿Cómo me lo sé? Y vamos a ir... No las voy a reproducir mucho más porque hay un montón. Si os digo la verdad. Muchísimas, muchísimas. Pero bueno. De momento, con ir esquilándolas y tal, creo que nos va a dar de sobra. Tengo 26 bloques de lana, que para lo que es la alfombra de la parte baja de casa, creo que nos da de sobra. Ahora sí tendremos que apañarla y tal. Y también otra cosa que os comenté el otro día, que he pensado un poco mejor, es que las zonas donde están las mesas, quizás sí que las vamos a poner lana por debajo. Porque creo que va a quedar un poco mejor. Esto no lo sé seguro, chicos. Es, como os digo, decisión personal. Gusto por decorar, pero... Uff. Queda bien, o sea, el tema de la lana, pero no sabía si dejar la parte del suelo de madera. Lo que sí que tenemos que cambiar es la zona alrededor de las sillas, eso seguro. Para que todo esté al mismo nivel. El otro día sí que empezamos a hacerlo, chicos, pero nos quedan muchas ideas por ver y examinar. Como en esta zona, porque, por ejemplo, en esta zona donde va a haber tanta lana blanca, sí que es verdad que podríamos cambiar estas escaleras que tenemos puestas en la pared y dejarlo todo de lana. Es otra idea que también tenemos que ver. Porque este reborde que queda entre la lana blanca y la pared no me termina de gustar. Sí me gusta para lo que es el suelo normal, es decir, como lo tenemos por aquí, que queda un reborde ahí... Bueno, o sea, me gusta como queda aquí, pero ahí con la lana, como va a estar a otro nivel, quizás queda un poco raro y quizás quedaría mejor así. Es lo que he estado pensando, es decir, toda esa zona va a ir con el suelo de lana blanca. Va a quedar más chula la casa, chicos, cuando terminemos. Llevamos toda la serie haciendo la mejor casa del planeta y al final quedará. Eso sí, vamos a necesitar más bloques de lana blanca. Pero bueno, mientras vamos esquilando las ovejas y consiguiendo más lana, también podemos ir mirando lo de la chimenea. Y como os digo, chicos, me encantaría que igual, soy muy pesado al respecto, pero es que me encanta, chicos, que dejéis ideas para la decoración. Porque ya sabéis que una mente tiene limitaciones para pensar y si pensamos entre todos, chicos, pueden surgir cosas mucho más guays. A mí me gusta, me gusta cómo queda esto, así el suelito, en plan saloncito. Además, como queda este pequeño desnivel, subimos automáticamente, como si fueran unas escaleras. Y lo que es el salón de la entrada me mola. Sí que es verdad que también nos queda este espacio que podríamos hacer algo más. Así que, chicos, ya sabéis, podéis dejar ideas. En esta zona de pasillo no le pondría mucho más porque aquí hay ventanas y tampoco quiero tapar con muebles ni nada así. Por aquí tenemos la entrada oculta que, como os dije, quizás sí quitaré la palanca. Para que quede decorativo y aquí tenemos el mueble final. En la parte de arriba es donde vamos a poner la chimenea o donde me gustaría ponerla. Y, de hecho, ya sabéis que el otro día movimos la cama al sótano porque había muchos enemigos en el tejado. Pero en esta zona, por ahí tenemos el cuadro y por aquí podríamos hacer, por ejemplo, la chimenea. Además que creo que esto es simétrico, vamos a verlo, pero creo que sí. Y este piso, además, sí que está a nivel de bloque y no a nivel de losa como lo vimos en el piso inferior, ¿no? Por lo tanto, sí que es simétrico y justo aquí podríamos hacer una chimenea de dos por dos. Eso sí, claro, toda la parte de alrededor tendremos que cambiarla para que no se queme nada de la casa. Un tema que me preocupa mucho. Pero bueno, lo primero sí que vamos a ir dejando algunos bloques. Fijaros, aquí tengo ladrillo de piedra. Mirad, los vamos a poner ahí para que veáis un poco cómo quedarían. Porque quedan bastante chulos. O al menos a mí me gusta. Así, un estilo de piedra para la chimenea creo que queda bien. Sí que es verdad que podríamos utilizar otros materiales. Pero bueno, en principio lo podríamos hacer de eso y luego ya, según me dejéis en los comentarios, quizás a lo mejor le hagamos algún retoque. O entre episodio y episodio le cambio los materiales. Ya lo veremos. Ahora sí. Voy a dejar un montón de piedra quemándose. De hecho tengo por aquí lingotes de nuestras últimas aventuras que se estaban quemando. Y que ni siquiera los he recogido para que veáis todo lo que nos hace falta. Tenemos un montón de stacks por aquí de hierro y tampoco necesitamos mucho más. Sí que es verdad que me quería hacer algunas manzanas de oro antes de ir a por el Ender Dragon. Eso me encantaría. Y por cierto, vamos a guardar la Ender Pearl. Tenemos cinco chicos, nos faltarían tres más creo. No estoy seguro, ya no me acuerdo de si... Fijaros, si por aquí tengo más hierro sin quemar. Pero un montón, o sea, fijaros. Increíble chicos. Vamos con lo mínimo chicos. Me gusta tampoco no abusar de equipamiento. También tenemos que revisar eso del Ender Portal. Ya no me acuerdo de cuántas perlas necesitaremos, ojos de Ender. Porque no lo tengo muy claro. También me gustaría, ya que tenemos también bastante hierro para la decoración de la chimenea. Ponerle algunas verjas metálicas, que me gustan mucho también en este texture pack. Otra cosa que os quería comentar. Vamos a ver cómo van las ovejas y a ver si les crece rápido la lanisca. Porque en la parte de abajo tienen mucho césped y no sé si lo estarán comiendo. Sí, fijaros chicos que, bueno. Tener una granja así de ovejitas, fijaros. Todas están con lana otra vez. Va a ser ir y venir, ir y venir hasta que terminemos esa zona. De hecho no creo que quede demasiado. Pero bueno, vamos a ir cogiendo. Hemos dejado por ahí la piedra quemando. Y me parece que no necesitaríamos mucho más para eso. Ah, sí que tengo que revisar si tenemos algunos bloques del nether, de piedra del nether. Para, digamos, hacer la decoración esa del fuego que está ardiendo, ¿no? En la chimenea. Pero creo que sí que teníamos. Y si no, hacemos una visita al nether en plan rápido. Tenemos por aquí un poquito de bloque inferior. Sí, este es el que necesitamos chicos. Sí que se ve raro con el texture pack, con este texture pack. Pero mola cantidad. No voy a poner todo esto, la chimenea, la podríamos hacer también con bloques de, con bloques inferiores, bloques del nether, todo lo que es la decoración. Pero me gusta más el rollo este que sea así de piedra. No lo sé chicos, como os digo, esto es un poco decoración personal de cada uno y a mí me gusta así. No sé por qué aquí hay tantos bloques de guijarro, es que porque el otro cofre estaba completamente lleno. Vale, entonces, me estoy liando ya de pensar todas las cosas que quiero hacer. Vale. Vamos, una vez comprobado que tengo bloques del mundo inferior, que de hecho los voy a dejar por aquí. Vamos a seguir colocando la parte del suelo. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, que talías, Gona. Me lío colocando los bloques. Vale, vamos a seguir colocando porque tengo 15 bloques de lana, cosa que nos da para un montón. Y también tengo que ver, a ver si... Había pensado incluso poner un poco de alfombra aquí al principio, pero a lo mejor es demasiada alfombra, eh. No lo sé, vale. Por aquí vamos a poner más lana y ya estaría prácticamente la zona. Me gusta como queda, eh. La lana blanca con este texture pack me gusta bastante. Y aquí incluso podríamos poner un poquito más en plan entrada a lo que es la zona del salón. Vamos a ver como queda esto. En plan algo así. O incluso un poquito más. Vamos a verlo. Por aquí, por acá. Y por aquí. Es que me gustaría que se vea lo que es la diferencia entre un suelo y otro. Y así se aprecia, yo creo que, bastante bien. Sería la zona de la entrada. A ver como se vería según entramos. Chicos, estas cosas me molan. O según entramos se ve una zona ahí súper chachi, ¿no? Parece que es alfombra, de verdad. Chicos, en las últimas imágenes que estuvimos viendo de la próxima actualización y tal. Se ve que van a añadir ya lo que son los bloques de lana de alfombra, chicos. Que eso sí que va a ser la clave para decorar. Eso me gusta a mí mucho. Vale, de momento aparcamos la lana blanca. Y vamos a ver cómo vamos a hacer el diseño de la chimenea. Y a ver también si finalmente lo vamos a poner por la zona exterior. Porque, como os digo, no tengo ni idea. Vale, vamos a coger piedra. Por aquí de la que se va quemando. Y lo vemos. Vale, entonces. Vamos a hacer bloquecitos de ladrillo de piedra. Y a ver qué os parece. A ver qué os parece. Yo he pensado que la forma puede ser, pues en plan, rollo chimenea. Así que vamos a tener que cambiar parte del techo. Pero bueno, no creo que haya problemillas con eso. Entonces, podría ir en la parte interior. Es decir, metido en la pared o por fuera. Y yo creo que metido en la pared va a quedar un poco mejor. Entonces, aquí irían los bloques del mundo inferior. ¡Uy, madre! Esto, chicos, tendríamos que cambiarlo por la zona de fuera con bloques de tierra. Para que no se vea. Pero eso lo hacemos luego. Porque si no, es todo un lío. Ahora sí, voy a coger estos bloques. Los ponemos por ahí. Y a ver qué tal se ve. Vale. Estos irían aquí. Que son los bloques que van a ir encendidos de lo que es la chimenea. Esta zona también la podríamos tapar o dejarlo también en plan rojo. Y... no. No me gusta. Vale. Probando, probando. Vale. Esta zona sí que la vamos a tener que cambiar. Porque es toda la zona de alrededor. Y toda la zona de alrededor tiene que ir con piedra. Eso, seguro. Vale, vale, vale. Vamos a cambiar eso por ahí. Y vamos a poner ladrillo de piedra. Por aquí. Ahora sí. Esto podría ir así directamente. Poniendo por aquí un poquito más. Podría quedar chulo. Vamos a tener que ir probando, chicos. Porque ya sabéis que en estas cosas no me convencen mucho a primera vista. Fijaros que así queda bastante chula. De cerca a lo mejor se ve un poquito rara. Pero decorativamente queda bastante bien esta forma. Que verdad que le podríamos dar otro toque. Ponerla así para que ocupe un poco más de espacio. O sea, un poquito menos de espacio. Igual en esta zona también podríamos ponerlo así. Aquí hay que dejar agujero para que parezca que lo que es la chimenea sube. O sea, que el fuego sale por ahí para que quede bien. Y aquí pondríamos lo otro. Podría ir así. Chicos, pero no. Me convence más con los bloques estos aquí en medio. No sé por qué. Estos no, pero los de ahí sí. Y esta zona también me gustaría cambiarla. Para lo dicho. Por si acaso hay algún problemilla de que se pueda quemar. Me gusta como queda. Pero también en la parte del techo vamos a tener que poner como si saliera hacia afuera. Aunque luego no lo hagamos. ¿Vale? Esto solo para que sea decorativamente bueno. Vale. Por aquí. Por ahí. Y esto iría así. ¿Qué os parece, chicos? ¿Cómo queda? Me gusta, ¿eh? Me gusta como queda. Si os digo la verdad. Mmm. Sí que es verdad que podríamos poner. A ver, a ver, a ver. Se está haciendo de noche otra vez, chicos. No sé si volver al desierto o terminar esto. Como siempre ando con la misma indecisión. Podríamos poner esto por aquí. Igualmente. Y así se ve chulo. Se ve que sube. Y me gusta. Me gusta como queda, chicos. ¿Qué os parece? Está guay, ¿eh? Me gusta como queda. Vale. Necesitamos enderpearls, chicos. Pero no sé si salir hoy. O terminar la chimenea. Esto hay que encenderlo y hay que hacer también... Como os digo, me gustaría poner los... Ay, ¿cómo se llaman ahora? Que no me viene. Esas... Las vallas metálicas. Vamos, para que me entendáis. Los palitos estos de hierro. ¿Qué? ¿Cómo se llamaban, chicos? Ya no me acuerdo. Ahora mismo no me viene. Tengo la cabeza bloqueada. Se llaman... Barras. Eso, barras. Barras de hierro. Barras de hierro. Yo palitos, vallas, lo llamo de todo. Vale. Y con las barras de hierro por ahí no sé qué tal va a quedar. Que ese es el toque final que hay que darle. Hasta que no se vea encendido no sé cómo quedaría. Pero queda chulo. Y como os digo, la parte exterior no sé si pondremos lo que es la forma de la chimenea y como que saliera humo o algo así. Eso también se podría hacer. Pero bueno. Más o menos la idea, chicos, me gusta. Espero que me dejéis muchos comentarios de qué os va pareciendo. Y ahora sí, creo que nos vamos a ir de nuevo con la última poción ahora sí de rapidez. Otro poquito al desierto. Vamos para allá. A ver si podemos cazar unos endermans más. Que ya sabéis que nos hacen muchísima falta. Vamos a coger a nuestros perritos y nos vamos. Ya tenemos enemigos antes de salir de casa prácticamente. Vale. Vamos a por ellos. Ojito con los perros. Que los mato yo solo y eso no puede ser. Y el ladrillo de piedra me parece que queda bien en la chimenea, chicos. Necesito vuestra opinión. Más de una mente piensan más. Pensamos en colmena, chicos. Somos todos una mente en sí. Vale. Me ha gustado. Me ha gustado la forma. Fijaros las ovejas cómo cambian la lana. Es increíble. La fábrica de lana que se puede hacer ahí en un momento. También, como os dije, en un futuro, si hiciéramos alguna construcción más antes de acabar la temporada, que ya no lo tengo muy claro, porque estamos ahí todos directos al objetivo final de matar al Ender Dragon, sí que podríamos haber hecho hacer. Como os digo, no tengo ni idea de si lo haremos finalmente. La granja de lana de todos los colores. Eso me encantaría para, yo que sé, incluso hacer un pixelar encima de casa. Ya para dejar el toque final. Sí que a lo mejor, yo que sé, cómo deciros, chicos. No queda demasiado bien hacer un pixelar ahí en medio de una construcción así como hemos hecho una casa de montaña en el techo poner un pixelar. Pero la verdad que mola en survival hacer algún pixelar muy sencillo, no muy grande. Quizás me molaría otro Enderman, chicos. Yo no sé qué hice entre episodio y episodio que no me encontré ninguno, de verdad. No sé cómo lo hice. Y ahora sí, mucho cuidado porque estamos, oh, al lado del río y no quiero que se caiga por nada del mundo. Dame el Ender Pearl, sí, me la ha dado, chicos. Me la ha dado, vale. Bien, 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 bien. Ya tenemos seis. Tendríamos que revisar, o revisaré el capítulo, chicos, en el que estuvimos ahí viendo el portal para ver cuántas necesitamos. Pero creo que eran ocho, ¿eh? No lo sé seguro, no me acuerdo bien. Pero creo que eran ocho, 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 chicos. Es el número de la suerte. A ver, que no subo. Vale, ojo. Que noto, noto buenas vibraciones. Nada más salir y ya hemos encontrado uno. Vale, vamos allá. Los cactus me confunden con los Endermans de lejos. Sobre todo cuando se ven oscuritos ahora de noche. Vale, por aquí no veo nada. Vamos a hacer la misma ruta que hemos seguido antes, yo creo. Es la más acertada. Y como hemos comprobado muchas veces, la verdad es que no, voy muchas veces hacia el sur. Y es la zona por donde empezamos a investigar este mundo, chicos, esta semilla. Nunca hemos vuelto por ahí. Voy a ir por, ya por, por recordar viejos tiempos. Vale, ojo con el creeper que tiene ganas de fiesta. Vale, mis perritos van bien, sí. Me siguen sin problemas. Y vamos a echar un ojo por ahí, porque me acuerdo que también había otra aldea. Lo único que por aquí ya hay más montaña. ¡Oh! Un spider jockey, chicos. Está montándose el esqueleto encima de la araña. Suena un poco mal, ¿eh? Montando, ¿eh? Vale, hay algo por ahí al fondo, chicos. Cactus que me confunden. Pero por aquí, como os digo, hay más montaña y moverse es mucho más difícil. Y se ve mucho menos. Vamos a intentar, como os digo, seguir la ruta anterior. Si consiguiéramos una enderpearl más, de verdad que estaría súper, súper bien. Me gustaría terminar la decoración. ¡Uf! Y matar al Ender Dragon, chicos. Sería demasiado, ¿eh? Para la primera temporada de Hardcore 360. Hemos aguantado muchísimo. Me lo decía mucha gente. Últimamente me lo dejabais en los comentarios. Sí que es verdad que vamos precavidos, pero ya sabéis que... En Hardcore, haciendo un survival de este estilo Hardcore serie... Sí me gusta ir un poco así, ¿no? Tampoco muy a lo loco. Aunque hemos tenido algunos días que se me iba un poco la cabeza. Pero independientemente... Sí me gusta ir precavido y tampoco jugármela demasiado. Que es Hardcore, chicos. Y lo que me gusta de estas series es... Pues, por ejemplo, hacer la casa, que quede bonita. Y dejarlo a medias sería... ¡Wow! Me dolería en el alma, de verdad. Me dolería en el alma tener que dejar la casa sin terminar. ¿Os imagináis? Vale, ojo con la comida, que estoy muy loco. De momento nada de... De Endermans, ¿eh? Nada por aquí. Y eso, no me gustaría para nada tener que dejar la casa medio terminar. Aunque ya está prácticamente terminada. Pero no me gustaría. Así que tampoco hacer el loco es la solución a todos nuestros problemas. Vale, arañas, esqueletos, un montón de todo. Aquí hemos visto antes un Enderman, si no me acuerdo mal. Así que echemos un buen ojo por aquí. Vale, vale, vale. Zombies. ¡Oh! Digo, he visto el zombie. Y la araña y digo... ¡Eh! Un spider zombie. ¿Qué pasa aquí? Un jockey montado... ¿Os imagináis un zombie montado en una araña? Eso sí que no lo he visto jamás. Creo que ni existe, pero... Ya me lo estaba imaginando. Chicos, como Minecraft Boss 360 está muy loco, pues mira. A lo mejor un zombie ha aprendido a montar arañas. No sé cómo fue... No sé cómo fue... O sea... ¿De dónde salió el primer... Madre mía? ¡Uy, uy, uy! El creeper. ¿De dónde salió el primer esqueleto que montó arañas? Seguro que los demás esqueletos le miraban mal en plan... Tío, ¿por qué montas la araña? Y luego seguro que tenían hasta envidia. Bueno. Chicos, que me suena el móvil. ¡Qué locura! ¿Cómo se oye la leche? Esperad, chicos. Que lo pongo en modo sigilo. No me he dado cuenta. Ahí lo tenemos. Vale. Y no veo nada, chicos. No veo nada y la noche se acaba. Muy mal. Bueno, mal y bien. Hemos conseguido otra. Enderpearl, pero... No veo más. ¡Qué raro todo! Cuando quiero que salgan no salen. Cuando salen no los quiero. Esto es así, chicos. No sé si es que estoy ciego, ¿eh? Ahora no me estoy fijando tanto. Vamos a ver, vamos a ver. No lo veo, no lo veo. ¡No lo veo, chicos! No lo veo nada claro. ¡Wow! Otra Enderpearl. Poquito a poquito, ¿eh? Enderpearl por noche. Así va la cosa. Parece que de momento no se ha dejado de cumplir. Cada vez que salimos encontramos una Enderpearl. Bueno, una o ninguna. Pero más, no. Eso es lo chungo. Vale, pues nada. Me voy a ir para casa, chicos. A ver si de suerte a mitad de camino podemos encontrar uno más. Aunque ya lo veo un poco complicado. Pero bueno. La esperanza es lo último que se pierde, chicos. Os he dicho, es verdad. Hay que tener esperanza de que todo vaya bien. Con cualquier cosa. Tanto en el juego como en el amor como en la vida en general, chicos. Hay que creer en que se puede hacer todo. Vale. Nada, chicos. Nada. No veo nada. Es complicado, ¿eh? Es complicado encontrar a los malditos Endermans. Y en otros Survivals me han salido un mogollón. Me acuerdo, por ejemplo, en el de Underground Survival con Wilson. No sé si os acordaréis, chicos. La gente que lleve mucho en el canal quizás sí que se acuerde de esa serie. Me gustó un montón. Hicimos una casa árbol gigante, ¿os acordáis? En esa serie salían un montón de Endermans. Y eso que estábamos viviendo bajo el suelo. O sea, en un maldito agujero. Y ahí sí salían un montón de Endermans, me acuerdo. De vez en cuando nos troleaban y todo. O sea... Y bueno, bueno. Salieron como... Vamos. Juraría que 15 por lo menos salieron en toda la aventura. Y aquí, chicos. Penando todos los días para encontrar dos o tres Endermans. Esto no puede ser. Vale. Comemos. Vamos a dejar a nuestros perritos. Vamos a guardar la Ender Pearl. Y espero, de verdad, como os estaba comentando antes, que me dejéis muchas cositas en los comentarios. Tanto si os ha gustado la chimenea, la forma, los materiales, la zona de la entrada. Este saloncito que ya más o menos lo hemos dejado terminado. Que, como os digo, se le podría hacer un retoque. También este hueco que nos queda aquí que me gustaría hacerle algo. Y la chimenea. Principalmente la chimenea. ¿Qué os parece? A mí la forma me gusta. Pero bueno. Habrá que verlo. Vale. Voy a dejar la Ender Pearl por ahí. Y tenemos... ¡Seis! Chicos, poquito a poco, pero... Lo conseguiremos. ¿Quién sabe? Podremos ir a por el Ender Dragon. No lo sé, pero ahí está nuestra aventura de Hardcore 360. Espero, chicos, que hayáis disfrutado mucho de este nuevo episodio de Hardcore 360. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis dejar ese like, que me alegra el día. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. Adiós, 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 adiós. Si tú quieres, me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es gonna end live. Y esto es gonna end live. Esto es gonna end live.